Hoy voy a compartir con todos ustedes las poderosas plegarias exhortos de los 32 nombres de Dios. Su esencia es muy interesante con raíces profundas en el hermetismo, la alquimia y principalmente en la ciencia de la Cábala. Esos temas tratan de una filosofía etimológica, explorando cómo las palabras codifican significados y cómo estos significados antiguos eran comprometidos por nuestros antepasados a lo largo del tiempo. Muchos cambios han ocurrido en nuestra historia, por ejemplo, el calendario fue ajustado, los años fueron redefinidos, los nombres de los seres fueron sustituidos y los siguió más evolucionado. Cuando alguien se le impide usar su lengua nativa, se abre una puerta para que su historia sea reescrita y los significados de las palabras sean alterados. Esto es algo que resona profundamente en nuestro pasado. Esta es una lección que nos acompaña desde hace mucho tiempo. Este tema va dirigido a los que les interesan por el lado esotérico de la teología, la filosofía y la creación de palabras. Para esto, he utilizado no sólo un diccionario convencional o el Wikipedia de Internet, he utilizado un diccionario etimológico para llegar a las raíces de palabras que nos llevan al verdadero significado. Si no tienes forma de conseguir un diccionario etimológico físico, puedes buscar uno en internet y descargarlo. Las plegarias y exhortos son un tesoro inigualable. Si vienes de una tradición abrámica, ya sea cristiana, musulmana o judía, seguramente iluminará muchos aspectos que tal vez aún estén oscuros para ti, siempre y cuando estés listo y abierto para ello. Lo que hoy se considera religioso, influenciado por el imperio romántico vaticinado, es muchas veces una subversión de la verdad original. Antes que nada, quiero sobreviar que mis videos que hoy te comparto y este conocimiento no pretende provocar a nadie. Si eres cristiano, esto no busca desacreditar tus creencias, al contrario, puede incluso enriquecerlas si estás dispuesto a entender las raíces de donde todo comenzó. Esto que te comparto es cábala y metafísica, más no cristianismo. Para que puedas comprender a profundidad los temas que a continuación vas a escuchar, es necesario que estés abierta o abierto y preparada o preparado para este viaje de conocimiento. Lo que estás a punto de escuchar no sólo es para relatar cambios en nuestras personalidades y errores, sino para invitarlos a explorar y cuestionar las raíces de nuestras creencias. ¿Te has preguntado alguna vez cómo las transformaciones lingüísticas y culturales han molido el mundo que conocemos? ¿Qué secretos pueden estar escondidos en las tradiciones de nuestra vida cotidiana? ¿Y si hubiera una nueva perspectiva sobre la verdad y la fe, esperando ser descubiertos? Te invito a que abras tu mente, quita cualquier tipo de prejuicio y permítete embarcar en este viaje de conocimiento. ¿Estás preparado, preparada, para desear tus creencias y descubrir lo que está más allá de lo obvio? Vamos a sumergirnos en un mundo donde los textos sagrados no eran sólo palabras, sino símbolos llenos de significados profundos. Un mundo donde la espiritualidad estaba íntimamente ligada al cuerpo humano y sus misterios. Demos inicio y veamos lo que se revela en las plegarias y exhortos. Descubramos juntos sus secretos ocultos a través de estos 72 videos. Después de escuchar esta introducción, este video se encuentra en un canal secundario a este tu canal 72 nombres de Dios. Vamos a dar inicio al estudio y análisis de la plegaria y exhorto a el ángel número 2 llamado Yeliel. Ya en el video anterior ya te había explicado acerca de lo que es la oración, la plegaria. Ya no lo voy a retomar, sería extenderme nuevamente en estos videos, pero te estoy dejando el enlace para que lo escuches y conozcas acerca de este tema. Este ángel número 2 llamado Yeliel nos va a dar algo importante que es la transformación de la oscuridad a la luz y es por eso que se dice recapturando la chispa. Este ángel nos dice lo siguiente, fragmentos de luz son sacados de las entidades destructivas que residen dentro de mí. Su fuerza de vida es cortada y soy reaprovisionado o arreprovisionada con energías divinas. La vida crece con más brillo todos y cada uno de los días, como si billones de chispas sagradas retornarse a mi alma. Esto es lo que nos dice esta pequeña introducción. Ya te lo dije en el video anterior, yo tengo cartas representativas que las utilizo para poder sentir la energía de cada uno de los 22 nombres de Dios. Como dato importante, esto de la cábala no tiene nada que ver con el cristianismo. Si tú eres cristiano y en ese momento estás aquí, esto de la cábala no es exclusivo, es inclusivo, o sea que todos caben. Aquí lo importante es que tú estés abierto o abierta al nuevo entendimiento, pero si tú vas a entrar en prejuicio, pues bueno, sí sería importante que buscaras pues otros canales alternativos. También como último dato, esto no tiene nada que ver con la brujería. Me han puesto comentarios acerca de palabras respectivas con respecto a lo que tengan que ver con la brujería. Solo para aclararte, tú que me estás escuchando y que posiblemente sientas o piensas que esto es brujería, lo que anteriormente se conocía como brujería, hoy por hoy existe una ciencia y esta ciencia se llama física cuántica. Si no conoces acerca del tema de lo que es la física cuántica, te invito a que busques en internet temas con relación a la física cuántica, para que puedas entender lo que es la diferencia entre la brujería y la física cuántica. Esto que te estoy compartiendo aquí es física cuántica, por eso es la metafísica. Te lo digo como introducción porque sí, bastantes personas me hacen comentarios con respecto a esos temas y esto no tiene nada que ver con la brujería. Ahora, hubo una persona muy en especial que me puso que yo les dé a conocer que la invocación de ángeles puede ser malo. No es que sea malo. Aquí el detalle, como tú escuchaste anteriormente, todo reside dentro de nosotros. Lo bueno y lo malo está dentro de nosotros. Las energías provienen de dentro de nosotros hacia afuera. Es como se generan y también venimos con la energía de los planetas y todo lo que tenga que ver con el cosmos se materializan en este planeta llamado tierra donde tú y yo estamos y es donde se genera la materia. Te vuelvo a repetir, la invocación de ángeles no es mala. Aquí el detalle es ¿qué tienes tú dentro de ti? ¿Hay oscuridad o hay brillo? Y dentro de esta plegaria y de este exhorto vamos a tratar esos temas que es importante que te lo hagas saber. Así que si tú en algún momento piensas que la invocación de ángeles de luz es peligroso más bien sería importante preguntarte ¿cómo está tu alma? ¿Qué hay dentro de ti? ¿Hay luz? ¿Hay oscuridad? Y si hay luz este ángel nos va a ayudar a poder tener más luz. Y si tú tienes oscuridad este ángel te va a poder ayudar a transmutarlo y poder tener luz. Y para eso vamos a hacer el análisis de su plegaria y vamos con el ángel número 2 nos dice lo siguiente. Geliel préstame tu auxilio. Desde el momento de la plegaria tú ya le estás pidiendo a este ángel en particular que te dé un auxilio ¿por qué? porque algo seguramente necesitas. Cuando pedimos auxilio es porque nosotros mismos no podemos, es porque hay cosas que han rebasado nuestro entendimiento, nuestro límite y muchas veces como se dice nos llega el agua al cuello. Y cuando pedimos auxilio precisamente es porque no podemos. En ese caso tú le estás pidiendo al ángel Geliel que te preste por eso dice préstame tu auxilio. ¿Qué cosa necesitas en tu vida? ¿Qué cosa quieres que sea restaurada? Solamente tú sabes. En este caso este ángel nos da luz, la transmutación de la oscuridad a la luz. En ese caso si tú necesitas luz, si sientes que estás en la oscuridad, en las tinieblas, es importante que le prestes atención a esta plegaria y de igual manera como todas las demás plegarias que vamos a estar analizando, cada una tiene una esencia. En este caso tú le estás pidiendo al ángel Geliel que te preste su auxilio. Después nos dice Señor de los brillantes conceptos. ¿Cuáles conceptos? Situaciones en tu vida, cuestiones que quizás tú ya no tienes forma de poderlas corregir y se han comenzado a hacer oscuridad. Por eso nos voy a dar nuevamente de una brillantez, del brillante concepto. Para que pueda aportar claridad allí donde la confusión reine. Si te das cuenta, esta plegaria no está hablando de una luz. Este ángel que nos va a aportar luz completamente en nuestra vida. Dice para poder ser luz para otras personas. Primeramente para nosotros y después para otras personas. Dice para que pueda aportar claridad allí donde la confusión reine. Cuando existe confusión en nuestras vidas es porque la parte oscura de nosotros es la que nos gobierna. Por eso dice confusión donde reina. Donde la confusión reina. Quiere decir que toda la confusión está reinando tu vida. La oscuridad está reinando tu vida. Y si tú en este momento sientes que todo lo que haces viene acompañado de oscuridad. Y como dice posteriormente, dice para que pueda aportar método allí donde es aún caos. Si tu vida tiene dos puntos aquí que te está marcando. Por un lado caos y confusión. Es porque la energía negativa de tu ser, de tu cuerpo, de tus acciones. Es la que reina en tu vida. Y estás en un momento de partida donde necesitas el auxilio. Por eso es que en la oración desde el inicio nos dice. Préstame tu auxilio. Posteriormente dice. Permíteme, señor Geliel, guardar siempre mi inteligencia limpia. Le estás pidiendo al ángel Geliel que limpie tu inteligencia. Esa parte que te hace ser proactivo o que te hace actuar en ciertas situaciones de tu vida. Ya sea en tu casa, en tu trabajo o en cualquier departamento de tu vida. Necesitamos la inteligencia. Pero muchas veces la inteligencia viene acompañado de cosas turbias. De cosas oscuras. Nuevamente nos vuelve a hacer hincapié de limpiar. De quitar la oscuridad. De quitar esa parte sucia y que podamos tener una limpieza. En este caso, la limpieza de tu inteligencia. La limpieza de la forma como tú integres las cosas a tu vida. Siempre sea de una forma limpia. De una forma amorosa. Dice después. Sin que pueda torcerse ante la presión de los intereses materiales. Aquí. Ya te había dicho en el video anterior. Y en todos los videos que vas a estar escuchando. Muchas veces confundimos los medios con los fines. Muchas veces pensamos que tenemos que trabajar mucho para lograr tener algo material. Y todo sucede. Se trabaja mucho. Nos empezamos a cansar. Empezamos a tener enfermedades por buscar lo material. Y todo pasa. Hay personas que se pasaron toda la vida trabajando. Y cuando llegan a una edad adulta o mayor. Todo lo que ganaron lo invierten en su salud física. Y todo es porque se torció, como uno lo marca aquí. Sin que pueda torcerse ante la presión de los intereses materiales. Es entender que lo material solamente es un medio. Más no es un fin. ¿El fin cuál es? La felicidad, la paz, la tranquilidad. Claro que se necesita todo material. Sí. Pero que no sea lo primordial en la vida. Porque cuando se logra tener lo material. Mientras más cosas materiales tienes. Vas a anhelar más. Y con eso nace la envidia. Y cuando es una persona llena de avaricia. De envidia nunca va a haber por un lado cavidad. Y por otro lado no va a haber algo que lo llene. Siempre vamos a estar buscando más y más y más. Y de esta manera nos llenamos de oscuridad. Luego nos dice adelante. Para ser aquel que gracias a tus poderes da un consejo desinteresado. Un juicio constructivo. Aquí tú le estás pidiendo al ángel Geliel. Que te dé sus poderes para que puedas dar consejos desinteresados. No siempre es. Ok yo te voy a dar pero a cambio de qué. Siempre hay un interés de por medio. Cuando hay un interés de por medio. Siempre vamos a terminar frustrados. La frustración va a llegar a nuestra vida. Y también dice aquí un juicio constructivo. Siempre cuando damos un consejo a una persona. Siempre que sea para construir. No para destruir. No para pisotear a nuestros semejantes. A nuestros amigos, hermanos, hijos, padres. O incluso para pisotearnos a nosotros mismos. Luego nos dice. Haz que esa voz que emerge de las profundidades de mi ser. Sea la que dirija y orqueste mi vida. Tú aquí le estás pidiendo que tu voz interior te diga qué camino llevar. Y qué es lo más correcto en tu vida. Para que de esa manera puedas tener al final del objetivo a seguir. Venga acompañado de felicidad, de paz, de tranquilidad. Y no de todo lo contrario. Frustraciones, enfermedades, enojos y malestares. Después nos dice. Haz que sea imposible todo pacto, todo compromiso entre la razón y los instintos. Y que la mente domine las emociones como Urginete domina a su caballo. Aquí hay dos puntos importantes. Uno de ellos es. La razón viene de nuestra mente, de nuestro cerebro. Y los instintos es un don que Dios nos dio. Los instintos materiales, sexuales, emocionales y sociales. Esto es un instinto. Por instinto actuamos. Pero muchas veces esos instintos nos dominan. Y cuando los instintos nos dominan nos quitan toda la razón. Te pongo como ejemplo. Si tu instinto sexual está en primer lugar. Muchas veces tu mente se nubla y lo único que piensas es en cuestiones sexuales. Si tienes una carencia social, muchas veces buscas familias por otro lado. Si tu instinto material no está completo, no está satisfecho, es cuando se empieza a buscar más lo material, lo material y se olvida lo más importante. Y el instinto emocional, muchas veces por eso nos enojamos, nos frustramos, por eso vienen los resentimientos, la ira, el desprecio. Esos son los instintos. Por eso dice que la mente domina las emociones como el jinete domina a su caballo. O sea, solo lo ponen como ejemplo que, pues imagínate tú, fueses un jinete, lógico que vas a dominar al caballo. Lo vas a aprender a llevar de aquí para allá a través de una práctica. Y en este caso tú eres el que vas a dominar a el caballo, no al revés. Pero todo lleva un proceso, lleva un tiempo. Primero es aprender, entender. Y en este caso tú le vas a pedir al ángel Heliel que te dé su inteligencia para que puedas dominar esos instintos y que no sea al revés. Los instintos te dominen a ti. Y viene posteriormente. Haz que tu brillante penetración dentro de mí no me induzca en error y llegue a pensar que la luz viene de mí y no de ti. Muchas veces pensamos que las cosas las hacemos nosotros. ¿Qué dominamos a la gente? ¿Qué hacemos y deshacemos? Pero en este caso, cuando tú ya estás pidiendo un auxilio como lo marca al principio, es porque ya tienes el agua hasta el cuello, porque ya no puedes. Entonces para eso, pues precisamente es que tú entiendas que una vez que Él te va a dar su luz, no olvides que viene de Él, no de ti. Porque tú cuando estás haciendo esta plaga eres porque llegas completamente derrotado o derrotada a esa necesidad de luz que el ángel Heliel te va a proporcionar. Y por último dice, en todo momento y en todo lugar, oh señor Heliel, hazme un hombre desinteresado. Aquí estás pidiéndole que no haya nunca interés de por medio, que las cosas que tú hagas sean desinteresadas, que no nada más, ok, yo te voy a dar, pero a cambio de qué. Porque cuando tú haces eso, es porque hay oscuridad en tu vida. Eso es lo que nos dice la plegaria. Ahora, vamos a ver lo que nos dice el ángel Heliel a través de su exhorto. Recuerda que el ángel Heliel, en el exhorto, es lo que Él te va a pedir que quites o elimines de tu vida para que tu plegaria que le acabas de hacer sea escuchada. Y nos dice lo siguiente. ¿Qué has hecho hoy para mejorar la calidad del mundo? O sea, hoy. Y dice lo siguiente. ¿Has dado a las estructuras físicas tu luz? O sea, ¿qué le has dado a la vida? ¿Le das luz? Y dice después, ¿o acaso has aportado a la tierra en que vives un poco más de sombra? ¿Qué tienes en tu alma? Como te lo dije al principio, ¿hay luz? ¿O hay oscuridad? Y eso es lo que el ángel te está pidiendo. Si hay luz, qué bueno, porque Él te va a ayudar a que tengas más luz. Pero si tienes sombra, si tienes oscuridad, causas una sombra. Y nos dice más adelante. Pregúntatelo, viajero. Si eres un sembrador de sombras, un productor de tinieblas, quiero que sepas que tienes a tu disposición una inmensa claridad. Y aquí te está diciendo la respuesta. Si tú aceptas que eres una persona que estás en la oscuridad, una persona que constantemente se moja, una persona que constantemente lleva hostilidad, problemas, fallas, causas problemas o sientes que causas problemas. Y además, aquí te están diciendo bien claro, tienes una inmensa claridad a tu disposición. Después dice un deslumbrante resplandor. Esta parte es muy interesante porque te dice lo siguiente. No tienes más que abrir en tu propia conciencia un canal. O sea, es abrirte a lo que existe. No cerrarte. Ver cosas nuevas, aprender cosas nuevas. Y nos dice, y el chorro luminoso de Aleph inundará tus centros de percepción. Aleph es la primera letra del Alevato o del alfabeto hebreo. Y es la letra Aleph. Es el inicio de todo. Cuando tú aceptas que no puedes, que tú no puedes, y eres humilde y sencillo, simplemente te derrotas. Y en ese momento, la gracia de Yeliel te va a llegar a tu vida. Por eso te dice, el chorro luminoso de Aleph, o sea, de la primera letra, de la letra hecha por el dedo de Dios, iluminará tus centros de percepción. Vas a poder percibir las cosas maravillosas, amorosas. Vas a poder ver todo en primera persona y te vas a poder dar cuenta del error en el que vivías anteriormente. Y después nos dice, entonces todo cambiará alrededor de ti. Vivirás en la alegría de un desbordante entusiasmo. Porque tendrás la sensación de aportar al mundo y a los seres que te rodean, algo tan necesario a su vivir como el aire. ¿Te das cuenta? Lo único que te está pidiendo es que aceptes que tienes oscuridad. Entrégasela. Y Él en ese momento te va a poder dar entusiasmo, alegría. Te vas a dar cuenta que tan importante es el aire en la vida para el ser humano, para ti mismo, para los demás. Luego nos dice, llámame, aproxímate a mi esfera y ese benestar que tengo para ti será tuyo. Cuando hayas bebido mi fuego, los objetivos materiales desaparecerán de tu estrategia y serás un obrero del templo del Espíritu. Cuando tú le pides al ángel, Yeliel, a través de su invocación, que te llene de su fuego, para que con su fuego queme toda la oscuridad que hay dentro de ti, ya sea consciente o inconscientemente, Él te va a transformar. Después nos dice, trabajarás para que el mundo deje de ser un vasto campo de desperdicios y en ti se alojará permanentemente la felicidad. Esto último es muy interesante, es muy hermoso, porque Él te está diciendo a través de su exhorto lo que te va a entregar. Vas a trabajar para el mundo, Él te va a dar su luz y de esa manera vas a dejar de vivir en la oscuridad para poder tener, como te lo decía al principio, vas a poder recapturar la chispa. Ahora, ahorita en este momento, en la pantalla está apareciendo el nombre del ángel en hebreo, que es la letra Yud, la letra Lamed y la letra Yud. Estas letras hebreas las puedes escribir en una hojita de papel en blanco. Obsérvalas por un momento, deja que las letras se iluminen, cierras tus ojos, respiras profundamente y en ese momento comienzas a hacer la oración, la plegaria y posteriormente déjate inundar por lo que el exhorto del ángel Yeliel te quiere compartir. Así de esta manera he llegado al final de este video. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!